Hola a todos y bienvenidos a otro vídeo de Fire Emblem Heroes. En esta ocasión lo que vamos a hacer es hablar sobre las habilidades de luna y las habilidades de luz bueno nada más una en específico destello ya que las otras no creo que de para un solo vídeo ya lo veremos en otro vídeo pero empezaremos con éstas, pero antes de empezar les recuerdo que si les gusta este contenido no olviden suscribirse para más vídeos de Heroes. Muy bien empecemos de una vez empecemos con los ataques de luz, destello, glimmer en inglés en español españa no sé cómo se llama disculpen pero bueno para que nos para que todos entendamos vamos a leer su efecto es una habilidad de 2 de contador inflige un 50 por ciento de daño al oponente Glimmer tiene muchas desventajas la primera desventaja es que depende de tu ataque debes poseer mucho ataque para causar gran daño una unidad con 31 de ataque por ejemplo no le va a servir nada al destello ya que va a causar muy poco daño lo más recomendable es que tengas mucho ataque de preferencia que tengas 35 de ataque para arriba así es como podríamos aprovechar el destello otra desventaja de destello es que dependes del oponente dependes de la defensa que tenga el oponente ya sea mágica si estás atacando con magia o defensas si es con un ataque físico y esos dos inconvenientes pues la verdad es que si dejan un poco rezagados al destello pero cuáles son las unidades que aprovechan mejor el destello las mejores habilidades las mejores unidades que aprovechan destello son más que nada los magos ya que por norma general los enemigos tienen menos resistencia que defensa en este mapa es todo lo contrario de hecho me he estado fijando la mayoría de los enemigos tienen más resistencia que defensa pero generalmente tienen menos resistencia por lo cual es más aprovechable para los magos usar destello otros magos que también aprovechan más el destello son los que tienen el tomo blade ya que el tomo blade hace que incremente su ataque dependiendo de los bonos celestes que tengan por lo cual pueden causar una gran cantidad de daño así es que para esa clase de magos el destello es muy bueno pero ojo con eso porque algunos tomo blade tienen la desventaja de aumentar tu contador en lugar de dos va a ser tres así es que eso hay que tenerlo en cuenta vamos a ponerlo a prueba por ejemplo vamos a atacar a este soldado como podemos ver le hacemos mucho daño ya que tiene muy poca resistencia 54 de daño eso es bastante y bueno pues esa es la razón por la que el destello es más aprovechable los magos que otras unidades aprovechan el destello vamos a verlo otras unidades que aprovechan el destello son aquellas que golpean eficazmente a otras unidades en este caso tenemos a Lucina que es una arquera y golpea eficazmente a los voladores vamos a ver en este caso podemos ver que este Weaver le gana a Lucina en el color por lo cual Lucina pierde ataque además de que este Weaver tiene mucha defensa ya que tiene el lazo en la A y Morgan tiene defensa en la C le está dando defensa al Weaver al dragón le voy a decir dragón porque no me gusta mucho la palabra Weaver aunque sé que son dos criaturas diferentes los Weaver no tienen brazos si no mal recuerdo los dragones sí pero bueno y a Lucina le bajaron el ataque vemos que ahí tiene bajado el ataque se lo bajaron 5 puntos pero aún así le está causando gran daño y eso es por la efectividad del arma ya que las efectividades funcionan multiplicando el arma por ejemplo la Tauk tiene 14 de poder si la multiplicamos por 3 vendría siendo 30, 38, 42 si mis matemáticas no me fallan ya sabía que saltarme a mis clases de mate era mala idea para ir a jugar futbolito pero bueno esa es historia para otro día pero aún así Lucina le está causando gran daño por lo cual el Glimmer va a funcionar muy bien le está haciendo 25 de daño y como vemos le hizo 37 de daño son 12 puntos más un ataque un poco considerable sí un poquito tirando abajo pero como vimos Lucina tenía muchas desventajas pero aún así le causó gran daño al oponente así es que otras unidades que aprovechan bien el destello son aquellas que pegan eficazmente ya sea arqueros ya sea las armas efectivas contra corazados contra bestias contra caballería etcétera muy bien ahora hablemos de los ataques de luna muy bien los ataques de luna son arco iris lunar mumbo se llama en inglés si no mal recuerdo selene o luna en selene o luna son otras habilidades que vamos a ver más adelante pero hacen lo mismo defensa y resistencia menos 30% al rival durante un ataque esta habilidad también depende del oponente ya he comentado que depender del oponente nunca es bueno ese es el inconveniente de arco iris lunar depender del oponente ya que enemigos frágiles no van a notar este daño por ejemplo si le dividimos a la mitad la defensa de Morgan apenas y se va a notar ya que posee muy poca defensa lo mismo va para ella y para este arquero ese es el inconveniente del arco iris lunar a los que si les jode el arco iris lunar es a los acorazados ya que ellos poseen mucha defensa y el dividirles a la mitad la defensa la verdad es que si les duele les pesa mucho pero entonces lo que estamos viendo es que arco iris lunar y selene solo sirve contra acorazados contra unidades frágiles pues no ayuda mucho la verdad pero este problema tiene solución y la solución es que implementaron nuevas armas las armas Wudau así es como se le conoce vulgarmente ya que estas causan 10 de daño más a falta de poder que te puede dar los ataques de luna el efecto Wudau medio soluciona ese problema por lo cual puedes causar una gran cantidad de daño a Morgan no le vamos a hacer mucho daño con con el arco iris lunar pero gracias a la Wudau le hicimos bastante daño le hicimos 38 que es bastante este arquero por ejemplo de 29 pasamos a 43 como vemos es muy poderoso la habilidad Wudau combinada con el arco iris lunar ahora vamos a ver Selene muy bien aquí tenemos a Selene 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 es una habilidad de 3 de contador pero esta catria tiene la lanza asesina por lo cual tiene 2 de contador pero tiene 3 lo que hace esta habilidad es dividir a la mitad la defensa del rival al Selene más que usar el efecto Wudau vamos a usar el efecto de arma asesina porque se preguntarán lo que pasa es que el contador extra que tiene Selene afecta mucho a la hora de activar la habilidad ya que también dependemos del rival sé que estoy diciendo un poco redundante pero es que si es importante hacer notar este defecto depender del rival nunca es bueno la verdad yo he llegado a jugar muchos juegos de distintos tipos no solo de RPG la verdad es que a mi me gusta de varios tipos pero en todos ellos pues he aprendido a las bravas que nunca es bueno depender del oponente depender del oponente siempre es malo bajo cualquier estrategia posible nunca es bueno y bueno Selene depende de que el oponente te conteste si el oponente no te contesta no se va a activar por ejemplo aquí vamos a atacar a Morgan Katria tiene la hoja rauda no el sable pesado a los voladores no se les puede equipar la hoja rauda como podemos ver Selene se activó y sin que Morgan nos contestara como digo Selene depende de que el oponente te conteste para eso es el arma asesina para bajar el contador y para no depender de que el oponente nos conteste sin el arma asesina Selene no se va a activar así es que ponerle el efecto Wudau en Selene no es bueno ya que no se va a activar siempre o sea se va a activar de vez en cuando y como depende también de que el rival te conteste probablemente te deje muy debilitado y ya no vas a poder activar más Selene a lo mucho podrás activar uno o dos Selenes pero hasta ahí y por ejemplo lo bueno de Selene es que causa una gran cantidad de daño ouch o sea Katria le hizo tres de daño pero es al Selene le hizo 19 lo bueno de Selene es que es más poderoso por lo cual a falta de la Wudau el poder extra que causa Selene medio compensa el efecto Wudau y ahora por último en qué unidades tenemos que usar Selene o el arcoiris lunar las unidades que mejor dependen de Selene y de arcoiris lunar son aquellas que tienen muy bajo ataque vamos a salirnos de aquí vamos a editar set las unidades que tienen muy bajo ataque no van a aprovechar muy bien otras habilidades las que mejor van a aprovechar van a ser Selene ya que como digo les divide la mitad de la defensa y más o menos puedes causar un gran daño con eso para usar Glimmer es mejor unidades que tengan o sea todo lo contrario unidades que tengan mucho ataque ya que vas a causar gran daño dependes de hacerle gran daño al oponente por lo cual el destello es mejor y y poner la hoja rauda la hoja rauda o el sable pesado para activar siempre el arcoiris lunar lo grandioso del arcoiris lunar es que el oponente no te va a contestar el oponente no te va a contestar ya que tienes arremetida que es la combinación la estrategia más básica de los de los usuarios de Selene de arcoiris lunar el oponente no te contesta tú le golpeas dos veces y le activas el arcoiris lunar y le estampas el budao por lo cual causas un gran daño esto como digo viene de perlas para las finalidades de bajo ataque como navar pero bueno ya no sé qué más bueno vamos a dar unos cuantos ejemplos por ahí vi unas unidades que me parecieron muy muy buenas por ejemplo aquí tenemos esta mikaya mikaya tiene efectividad tanto con acorazados que con este caballería por lo cual el destello va a venir muy bien ya que les va a pegar muy fuerte y cuando se active el destello se los va a comer otra unidad que vi por ahí también colera esta selena tiene también el efecto budao y como vemos también puede también tiene el arcoíris lunar esta persona quiere spamear el arcoíris lunar siempre pero no lleva la la hoja rauda ni el sable pesado porque quiere que el oponente le conteste pero aún así como vemos esta combinación es importantísima no podemos llevarse el n porque tarda en activarse y dependes también de que te conteste el rival y si no tienes defensas pues mal vamos además de que le puso rabia para causar más daño esa es otra cosa los efectos budao combinan algo que no se nota a priori pero sí la rabia tiene más 10 de daño cuando activa esta especial y la aguda hace lo mismo así es que si stackean por si pensaban usarlo conjunto si stackean así es que no se preocupen si usan las dos habilidades juntas otra unidad por ejemplo hace rato vi la la nino de manuel como vemos manuel tiene destello en su nino porque los tomo blay pega muy fuerte y al aumentarles sus bonos van a pegar aún más fuerte y gracias al tomo de nino que le quitaron el penalti de de aumentar el contador va a spamear siempre el destello y gracias a la hoja rauda pues lo va a activar siempre y gracias a la remetida va a atacar dos veces por lo cual te vas a llevar a todo mundo la verdad es que esta nino de manuel está muy bien eso la verdad me da mucho gusto me he dado cuenta que todos los todos los participantes del canal han mejorado mucho sus unidades eso pues sí la verdad es que me pone contento ya que era la premisa del canal ayudar a la gente con sus construcciones y todo eso la verdad es que muy bien por ejemplo también este jesús ya incrementó muy bien a su loki ya está esta estrategia ya es mucho más poderosa y pues sí o sea la verdad es que sí me da gusto que les haya servido a todos mis videos así sí así sí dicen así sí dan ganas de hacer esto pero bueno pues eso sería todo por mi parte muchísimas gracias por ver si tienen alguna duda algún inconveniente o algo que quieran comentarme pues lo pueden dejar abajo en la caja de comentarios también si quieren participar para mejorar sus unidades como lo hemos estado haciendo con muchas personas pues les dejo aquí mi mi nick el código de amigo que está ahí arriba por si quieren agregarme y tratemos sus unidades en unos próximos videos bueno al menos eso es todo por mi parte muchas gracias por ver cuídense y nos vemos en la próxima chao